¡Suscríbete al canal! ¿Y si castea la voluntad que les vas a abrir? Tienes que tenerlo de target. Tu casteo. ¿Eh? O sea, cuando tu estás casteando, cuando tu player estás casteando te dice dale al 2. Vale. Y cuando tu target te está casteando, ¿eh? Si te lo echamos a la caste a Under Explosion, le debería salir dale al 1. Para de mí, para de mí, para de mí, para de mí. Parece que ya se despega el canal que tiene, desde el final. ¿Cómo se termina nos da en total? Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 No te puedo tener nada que pensar en tu vaso. Sí. Parar en mí, parar en mí, parar en mí, me voy a echar a matar. La vieja está muy agotadita ¿Vamos a ver, no? Eh, cógete a Córdoba Bien, muchas cosas Cásate Y ya está. Explosión en el cielo Y focus en el cielo Cuidado Explosión en el cielo Y focus en Loki Atentos a Loki Quietos Explosión en el cielo 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 Es la mía se muere La mía se muere Atentos a dompearla Sikiate El total le estoy correndo Kona y Runa Logis ha muerto, que aún me muero Lejos, eh, lejos Kona y Runa Y ahora Master y Helcius, y Gina tira tu himno Yo muerto Y tú bublea eso, Jairín Y tres horas Después, Kona Kona La sauna de Uy, el puto Tengo que estar en el vagón No te veo, Murkud No te veo, Murkud Voy a escrolear No sé Voy a escrolear El penúltimo Porque está en la combinación El penúltimo Voy a ganar de sobra Y ahora, de verdad, que no me veías